Quisiera ser claro con ustedes, que son alérgicos a la falsedad y a la palabra falsedad. En la Iglesia hay espacio para todos, para todos. En la Iglesia ninguno sobra, ninguno está de más. Hay espacio para todos, así como somos todos. Y eso es lo que dice que realmente, cuando manda a los apóstoles a llamar para el banquete de ese Señor que lo había preparado, y se baja y traga a todos, jóvenes y viejos, salvos y enfermos, justos y pecadores, todos, todos, todos. En la Iglesia hay lugar para todos. Padre, no soy desgraciado, soy una desgraciada. Hay lugar para mí, hay lugar para todos. Todos juntos, cada uno en su lengua. Cada uno en su lengua, respira conmigo, todos, todos, todos. Todos, todos, todos. No llores, otra vez. Todos, todos, todos. La Iglesia, la madre de todos. Hay lugar para todos.